Y recibimos a nuestra primera invitada de la mañana en este instante, se trata de Karina Mortarotti, docente del CCT 6046, Centro de Capacitación para el Trabajo. Karina, ¿cómo te va? Bienvenida a Dial Radio TV. ¿Qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por brindarnos este espacio. Bueno. Bueno, Karina, CCT 6046 sin nombre, ¿no? Sí. Bueno, ¿dónde está situado este CCT? El centro de capacitación se ubica en el barrio San Rafael Arcángel, sobre la calle Antártida Argentina 13. Nosotros compartimos edificio con la escuela 1724 San Rafael Arcángel. Funcionamos a partir de las 18.30 hasta las 23.30 y tenemos un anexo en la escuela San Martín del barrio Unimeb. Bien. Anexo en la calle San Martín del barrio Unimeb. Y Karina, a ver, este CCT, ¿no? ¿Qué servicios son los que ofrecen? ¿Qué se especializan? Bueno, nuestro CCT tiene orientación gastronómica hotelera, donde tenemos una gran variedad de cursos que se dictan dentro del centro de capacitación. Tenemos la parte de gastronomía, repostería, servicios turísticos, la parte de electricidad, tapicería. Bien. Bueno, sí, tienen varias cosas en definitiva. Por ejemplo, mencionó la parte gastronómica, hotelera. Digo, ¿qué se busca en la gente cuando concurre al CCT y dice, me interesa esta parte? O sea, ¿el alumno que va tiene que elegir una especialidad o se anota y le enseñan todo esto que brindo? No. La población que nosotros tenemos de alumnos es muy variada. Tenemos alumnos desde los 16 años hasta más de 60 años de edad. Sí. Cada alumno se inscribe en el curso que realmente le interesa. Bien. El objetivo que persigue nuestra institución es generar en el alumno el conocimiento, las prácticas y que de esa manera ellos puedan tener una base para después salir al mundo laboral de hoy. Claro, o sea, el objetivo que ustedes buscan es eso que acaban de mencionar. Sí, la capacitación de los alumnos y su posterior inserción dentro del mundo laboral. Bien. Por ejemplo, el de hotelería y gastronomía, por citar uno cualquiera que fue el que mencionó, ¿qué tiempo de duración tiene? Hay algunos cursos que duran un año completo, es decir, un ciclo lectivo. Sí. Van dos o tres veces a la semana a clases, algunos concurren un día a la semana, es decir, que de acuerdo a la cantidad o la carga horaria que tiene cada curso, es la forma o la metodología de cursado que tienen los alumnos. Y le preguntaba eso, porque cuando el alumno se egresa, ¿no? Una vez que termina, se recibió, ustedes le dan el certificado, el título, no sé. Nosotros extendemos certificado, no somos nivel terciario ni secundario. Exacto. Bueno, pero digo, una vez que sale del CCT esa persona, ¿ustedes siguen por ahí teniendo un contacto con ellos o brindan algún tipo de asesoramiento si el ex-alumno sería en ese caso lo requiere? Siempre la gente, como nuestros alumnos, salen a hacer prácticas profesionalizantes en distintos eventos, siempre nos están pidiendo alumnos de esas capacitaciones. Y hay veces que la mayoría de los cursos tienen una bastante inserción laboral dentro de la comunidad. Bien. Bueno, estamos con Karina Mortarotti, esta docente del CCT CICER46, Centro de Capacitación para el Trabajo. Dijo, hotelería y gastronomía, la parte textil, dijo también. Sí. ¿Qué otra cosa nombró? Tapicería, la parte de mozos o camarero, diseño. ¿Y cuál es la parte que más generalmente eligen los chicos? ¿Tienen más o menos un número de si hay alguna especialidad que esté por encima de otra? No, en general casi todas las especialidades están cubiertas con alumnos. Nosotros tenemos un cupo de 15 alumnos por curso. Entonces por ahí no se ve tanto la deserción escolar, sino que más bien se mantienen durante todo el año los alumnos. Bien. Dijo, ¿estaban ustedes en la calle? Antártida Argentina 13, que corresponde al barrio San Rafael, acá. Bien, Antártida Argentina 13. ¿Y la etapa de inscripciones para todo aquel que quiera formar parte de alguno de estos? Nosotros las tenemos generalmente a fin de año, antes de cerrar el ciclo lectivo correspondiente, y si no comenzamos en febrero, antes de empezar el ciclo lectivo del 2019. Bien, perfecto. Bueno, Karina, nos da un momento que tenemos que actualizar los datos del tiempo y ya seguimos con ustedes, ¿sí? Y ya seguimos con ustedes.